Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada, bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de una organización que se originó en nuestro país y que se vio envuelta en cosas muy, muy turbias y que probablemente te hagan acordar a otros casos ya hablados en este canal. Primero vamos a ver cuáles eran los fundamentos de esta organización, que te advierto que probablemente no entiendas nada de lo que vaya a decir, pero es al menos para saber en qué creían estas personas, o al menos en qué decían creer. Y también me gustaría que este video nos invita a reflexionar un poco sobre estos casos, porque normalmente lo vemos como mero entretenimiento o lo vemos como cosas muy lejanas, pero créanme que son mucho más reales de lo que pensamos. Hoy, la historia del lineamiento universal superior. Antes de empezar, me parece bien aclarar algo. Está mal utilizar la palabra secta y, por lo tanto, de ahora en adelante, vamos a utilizar el término correcto, que es grupos coercitivos. Desde el 2011, que ese es el término correcto para referirse, al menos en Argentina, a estas organizaciones. Ya que, justamente, la persuasión coercitiva es el mecanismo que utilizan para captar a personas que, normalmente, están en una situación de vulnerabilidad o bajo estado de ignorancia. Ahora sí, empecemos. El hombre siempre busca una salida espiritual, una contención desde este punto de vista, porque pasa por momentos en su vida, a lo largo de su vida, muy difíciles. Cuando no la encuentra en los lugares tradicionales, hay muchos otros que aprovechan esta necesidad, este vacío, para llenarlo de muerte, de horror, de locura, como estamos viendo, estamos presenciando en los últimos días. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tema de las sectas. Ella es Valentina de Andrade. Nació en Río Grande do Sul, en Brasil, en 1932. Se casó a los 18 años, pero se separó al poco tiempo, y terminó poniéndose de novia con un compañero de su trabajo, llamado Eduardo, en 1954. A los años, Eduardo comenzó a tener problemas de salud, y Valentina se metió de lleno en el mundo espiritista y a tener contacto con un supuesto médium, que cada tanto era poseído por el espíritu de un médico, decisión que marcaría el inicio de esta historia. Para 1973 conoce a Roberto Olivera, y decide, tras un consejo de ese mismo médium, separarse de su marido y casarse con Roberto. En 1980, otro médium le comunica a Valentina que Roberto, su esposo, tenía poderes. Comenzaron a reunirse los tres, Valentina, Roberto y este médium. Y en esas reuniones, Roberto comenzó a entrar en un estado de trance, donde le comenzó a transmitir estos supuestos poderes a Valentina. Y ahí comenzaron a sentar las bases de una nueva creencia pseudo-religiosa, que parece que va a inventar todo, pero es real. Supuestamente, Valentina y Roberto habían hecho contacto con extraterrestres, o en realidad, seres más allá de los mundos físicos, a quienes ellos llamaban individualidades cósmicas. Estos seres le comunicaron a la pareja que en el universo hubo un conflicto enorme. Un ser denominado el nefasto, que sería algo así como el equivalente a Dios, se había apropiado de millones y millones de galaxias. En teoría, este supuesto nefasto proviene del plasma madre, que es básicamente el centro del universo. Ese plasma madre está conformado por un centro y por varias capas más. Fuera de esas capas, estaban los mundos radiales, que enviaban información al centro como si fuese una rueda de bicicleta. El tema es que el nefasto cortó la transmisión de información hacia el centro. Por lo tanto, el plasma madre ordenó la disgregación de los mundos radiales, enviando a los seres que ahí habitaban, hacia nuevos espacios que estaban rodeados por individualidades cósmicas, que funcionaban como seguridad. Algo así como Dementores Cuidando Hogwarts. Sin embargo, el nefasto logró subdividirse en segmentos, y se infiltró en esos nuevos universos. Pero nuestro universo tuvo suerte, ya que nos protegía la individualidad cósmica más potente, Zuita. El nefasto quería destruir a Zuita, y por eso el plasma madre envió ayuda a nuestro planeta, un ser llamado Energía de Amor Materializada. ¿Y quién era esa energía de amor materializada? Valentina de Andrade. Y Zuita pasó a ser algo así como el dios de esta organización. Y con esas bases, con básicamente el equivalente a una biblia ya escrita, para 1981 se comenzó a formar su organización coercitiva en La Plata, Argentina, el Lineamiento Universal Superior, más conocido como Luz. Resumidamente, y por si no entendiste nada de lo anterior, su doctrina se centraba en que en algún momento, los extraterrestres iban a venir a la Tierra a salvar a algunos pocos privilegiados. Y por lo tanto, Valentina tenía que transmitir estos mensajes de los seres del más allá a sus adeptos. Básicamente, una organización coercitiva platillista o contactista. Cabe aclarar que la sede central de Luz iba a ser en Brasil, pero supuestamente, Valentina recibió mensajes de los extraterrestres, donde le decían que no valía la pena difundir el mensaje en ese país. Y cuando vinieron a Argentina, ella y su esposo Roberto fueron entrevistados para la revista platense del diario Día. Además, el ufólogo Fabio Serpa les hizo un pequeño tour de entrevistas. Entrevistas con las que consiguieron muchos adeptos. En 1985 se inscribieron como una asociación civil, y en 1987 consiguieron la personería jurídica. Es importante aclarar que Luz no se consideraba ni una secta, ni una religión, y por eso no se registraron como culto. Toda la ciudad de La Plata comenzó a verse empapelada por afiches que decían seres extraterrestres transmiten verdades universales a la señora Valentina de Andrade. Al mismo tiempo, la pareja viajó a Londrina, en Paraná, Brasil, donde hicieron un programa de radio y editaron un libro llamado Dios, La Gran Farsa, libro que también se editó en nuestro país, pero con otro título para evitar inconvenientes con la iglesia. Quienes primero se sintieron atraídos a este grupo eran chicos jóvenes, y no fueron pocos. Luz llegó a tener unos 400 adeptos solo en Argentina. Una vez que ingresaban, se comenzaban a aislar del mundo, se alejaban de sus familias o de sus hijos, ya que según la palabra de Valentina, esas personas estaban ahí para dificultar el camino. Dejaban sus estudios o sus trabajos para trabajar tiempo completo para el lineamiento universal superior. Se los obligaba a traer dinero a la organización y daban sus propiedades a los líderes, ya que otro punto de esta organización era que había que desprenderse de lo material. Además, llamaban mamá a Valentina. Ella se refería a los miembros como hijitos o mis boludos, y les decía que sus padres reales eran en realidad padres materiales, con los que había que cortar todo contacto físico, ya que se consideraban contaminantes. Amaban a Valentina. Hay testimonios de que en una ocasión tenían que ingresar todos a un hotel, y como la entrada estaba completamente encharcada porque había llovido anteriormente, todos los miembros se sacaron sus remeras para hacer un pequeño puente para Valentina. Cada vez que el grupo viajaba a Brasil, en al menos cuatro colectivos repletos de miembros, hacían ceremonias de adoración cada vez que Valentina salía del hotel a la playa. La trataban como a una reina. Pero el punto más peligroso de esta organización y de la manipulación que los líderes ejercían sobre los adeptos era que les hacían creer que la vida era horrible. Que el objetivo de la vida era llegar a la muerte el día del juicio final, cuando los extraterrestres vendrían a rescatar a los privilegiados. Para los discípulos de Luz, el hecho de morir era atrayente. Una ex miembro llamada Andrea declaró que a los cuatro meses de ingresar a Luz cayó en un pozo depresivo que la puso al borde del suicidio. Literalmente, le daba lo mismo vivir que morir. Vivían en un estado de completa paranoia esperando ese momento en el cual los extraterrestres los iban a salvar. Todos los miembros eran estrictamente controlados. Había planillas de horarios, castigos si llegaba a estar de una reunión, controles de aportes económicos y demás. Si se portaban bien, los podían premiar con una visita a la casa de Valentina, su mamá. Además, los sometían a largos meses de abstinencia sexual y luego los emparejaban con otros miembros. Y dato muy importante, todos los miembros eran presionados a ni siquiera intentar traer niños a, como decía Valentina, este mundo nefasto. Los instigaban a deshacerse, ya sea de manera transitoria o definitiva, de los hijos que nacieron después de 1981. Para esta organización, había que tener una distancia prudencial de los niños porque tenían una energía nefasta que era peligrosa y contaminante. Incluso en 1991, el juez Miguel del Castillo intervino en el caso de una mujer que había abandonado a su hijo tras unirse a Luz. Para este punto, Valentina se había separado de Roberto y se había puesto en pareja con José Alfredo Teruggi, un sodero que había ingresado a Luz en 1984. Supuestamente, José era el vehículo físico de diversas entidades. En otras palabras, era poseído por espíritus o por los extraterrestres y daba mensajes. Pero en abril de 1992, Luz pasó a estar en boca de todos a raíz de un trágico hecho. La madre de Evandro Ramos Caetano no tiene consuelo. Desde el asesinato de su hijo en manos de miembros de una secta satánica durante un rito de magia negra, pasa sus horas intentando sobrellevar este dramático presente. En su casa, ubicada en un barrio humilde de la localidad de Guaratuba, a 100 kilómetros de Curitiba, busca respuestas para entender lo que le sucedió a su hijo. Mientras tanto, María Ramos Caetano dice no encontrarle ya sentido a la vida. Evandro Ramos Caetano, un niño de 7 años que vivía en Guaratuba, Brasil, fue asesinado después de un extraño ritual de magia negra. Su cuerpo fue encontrado sin manos, sin pies y sin corazón. Rápidamente, las investigaciones apuntaron a Osvaldo Marcineiro, un pai a quien llamaban El Brujo, y a Celina Cordeiro de Abash y a Beatriz Abash, esposa e hija de nada más y nada menos que el intendente de Guaratuba. Además, se descubrió que este crimen posiblemente estaba vinculado a la desaparición de Leandro Bossi, de 6 años, en Curitiba, y a más de 16 desapariciones de otros niños en esas localidades. Evandro Ramos Caetano fue asesinado por 7 personas el 7 de abril a las 7 de la tarde. Su muerte fue encargada por la esposa y la hija del intendente de Guaratuba. El objetivo, pedir a Exú, el diablo en el sincretismo afro-brasileño, poder y riqueza. El asesinato fue relatado por uno de los pai participantes en rueda de prensa. ¿Qué es lo que las mujeres hacían cuando cortaban a crianza y cuando se ejecutaban el ritual? El cortado fue que le abrió un pedazo y la hija y la hija abrió y la hija 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 fue depositada en una tigela debajo y se iba pidiendo protección o fuerza para dos caminos porque el simple trabajo como ella misma relató fue que se hicieron con las propias manos para conseguir abrir los caminos financieros y dar la firma de Aldo Abajo y dar la protección y su diablo cuando detuvieron a Selena y a Beatriz ambas confesaron que encargaron el asesinato de Bandro para asegurar la protección y el éxito financiero del intendente abro paréntesis seguramente todo esto te está sonando un poco parecido a lo que pasó en Corrientes con el caso Ramoncito a los pocos días Marcineiro el pai confesó que además de matar a Evandro secuestró a Leandro a pedido de la mujer del intendente para que fuera enviado a una secta fuera del Brasil para ser sacrificado y ahí comenzaron a vincular a la secta brasilera con Luz todo el foco se puso sobre José Teruji y Valentina de Andrade se descubrió que la pareja se fugó de su casa al día siguiente en que se esclareció el crimen de Bandro además quizás la casualidad más extraña Valentina y muchos miembros de Luz estaban hospedados en el hotel Villa Real donde la madre de Leandro Bossi trabajaba de cocinera el día que su hijo desapareció lo había visto hablando con Valentina de Andrade el 24 de julio y después de un allanamiento se consiguió quizás la que fue la evidencia más fuerte un video donde José Teruji en un estado de trance y hablando en otro idioma abrazaba a su mujer Valentina de Andrade y le decían en portugués maten al niño que yo pedí es riqueza energética este caso comenzó a ser tapa de diarios principalmente en Brasil donde muchos medios comenzaron a reflexionar sobre el auge de las prácticas esotéricas en ese país y acá es cuando comienza lo más extraño la parte judicial se denunciaron intentos de robos de actas en la causa se hicieron marchas donde se acusaba a la policía de proteger a los acusados se realizaron marchas para pedir la liberación de Valentina y hasta repentinamente se pidió que se revoque la prisión preventiva contra ella ya que supuestamente lo que José decía en el video no era maten al niño sino hay que tener niños algo un tanto extraño teniendo en cuenta que uno de los principales mandatos de luz era su profundo rechazo a los menores de edad lineamiento universal superior cuyos líderes son buscados acusados de asignar un niño en el Brasil estaban inscriptos en la provincia de Buenos Aires desde abril de 1988 como una asociación civil sin fines de lucro enviado especial a Brasil este es su informe decenas de personas volvieron a tomar por asalto la casa del intendente de Guaratuba cuya esposa e hija integrantes de la secta luz planearon el asesinato del menor Evandro Ramos Caetano mientras que por temor a un atentado la policía esconde y protege al intendente su hijo y la esposa de este fueron rescatados ilesos del interior de la vivienda el clima se enardeció después que los investigadores hallaran en el aserradero de la familia la vasija el cuchillo y el martillo empleados en el ritual los 25.000 habitantes de Guaratuba están poco menos que aterrados los paseos habituales tradicionales terminaron ya casi nadie camina por las ramblas ni por las playas ni mucho menos por este lugar donde se efectuaban los rituales en las playas eran rituales extraños a populación nunca había visto nada igual ellos se reservaban dentro de una área delimitada de la playa cercavamos inclusive con cordas y allí no entraba nadie allí dentro ellos cantaban danzaban rezaban practicaban el esporte pero nadie podía se envolver con ellos ni llegar cerca cuando llegaba alguien así comenzaba a olhar mucho ellos afugentaban daban un jeito de hacer la persona salir y si entraba algún chico esas crianças no eran permitidos ni que pasassem perto cualquier criança ellos odiaban ellos no podían ni sentir aproximación delas houve una ocasión en que dos elementos estaban se afogando na praia y fue feito un cordón de argentinos todos ellos pegaron la mano y fueron hasta el fondo donde estaban las personas se afogando personas del propio grupo de ellos y en ese cordón mucha gente aderió personas que no eran de la seita pero cuando las pequeñas se aproximaban ellos expulsaban violentamente no aceptaban que ellas fizesse parte del cordón humano que estaba intentando buscar las personas que se afogaban existía un grupo muy grande de argentinos que estaban acompañando esas personas durante cuanto tiempo estos argentinos estuvieron allí en la época del desaparecimiento del niño Leandro estuvieron aproximadamente por 4 o 5 días posteriormente ocurrió un otro desaparecimiento en el mes de abril y coincidentemente también estaban presentes en esta localidad en la ciudad de Guaratuba el mismo grupo de argentinos no podemos descartar la posibilidad de realmente existir un ritual satánico por parte de la seita de lideranza de Valentina cuyos integrantes son la mayoría todos argentinos al haberse hecho todo esto tan público muchos padres de jóvenes que se vieron atraídos por Luz decidieron hacer denuncias por lo tanto Luz decidió cerrar varios centros en Buenos Aires expulsaron a varios miembros y dejaron abierta solamente la sede central donde los pocos adeptos que quedaron hacían guardias para no permitir el ingreso a periodistas según el testimonio de algunos miembros todos esos cambios fueron a raíz de que Valentina dijo que la llegada de los extraterrestres era inminente y que pronto se iba a venir el rescate incluso Valentina y José Terulli fueron invitados al programa Hola Susana para defenderse pero cuando se enteraron que Alfredo Silleta el titular de la fundación argentina para el estudio de sectas iba a debatir con ellos abandonaron el estudio en vivo y algo importante el grupo constantemente creía que los extraterrestres iban a llegar según lo que Valentina les decía creían que se iba a producir un rescate en energía que solamente unos pocos iban a poder ser rescatados en materia y energía los más privilegiados al resto los extraterrestres les iban a extraer la energía del cuerpo cuando se les preguntó a ex miembros qué se suponía que iba a pasar cuando los extraterrestres los rescaten energéticamente muchos confesaron que para ustedes iba a parecer que estábamos muertos esas declaraciones hicieron suponer en muchos investigadores que la gente de luz seguramente estaba planeando un suicidio colectivo algo para nada nuevo en estas agrupaciones coercitivas y cabe aclarar que luz era la organización coercitiva más peligrosa de argentina principalmente por el nivel del mal llamado lavado de cerebro que tenían y por su ya confeso rechazo a los menores de 11 años si bien no había registro o antecedentes de rituales sangrientos si había testimonios de entrega y venta de menores de edad a personas ajenas al grupo la investigación fue muy confusa principalmente recordemos porque había un intendente involucrado y quien sabe quién es más la información que llegaba de brasil a argentina era bastante confusa y contradictoria claudio omar rodríguez un ex adepto a luz confesó que a fines de 1984 valentina y quien en ese momento era su esposo roberto lo presionaron a él y a su esposa para entregar a su hija de un año de edad a un matrimonio brasilero la pareja se negó y cuando se le preguntó a roberto calvo sobre eso solo decía mentiras mentiras finalmente y volviendo al tema judicial la jueza anésia kowalski quien estaba a cargo del caso declaró a la prensa que ni valentina ni teruji tenían que ver con el asesinato y la desaparición de ambos niños dijo que había recibido amenazas y presiones por parte de la policía civil para vincular a luz con estos casos según ella el pai marcineiro fue obligado a comprometer a luz para entorpecer la investigación y desenredar un poco al intendente avall pero por su lado el vocero de la policía civil dijo que esa declaración no tenía sentido ya que ellos nunca quisieron imponer pruebas y que solamente estaban hablando de indicios o sospechas los abogados defensores de valentina decían textualmente que se puede acusar a valentina de ser una persona con gustos bizarros o con una religión extraña pero decir que ella participó en algún delito es un salto de la imaginación finalmente valentina fue declarada inocente y fue absuelta una rápida entrevista valentina voltó a jurar inocencia serei absolvida porque soy inocente ustedes saben de eso como que la señora está conseguiendo enfrentar este julgamiento señora valentina con mucha tristeza con mucha angustia con mucho desespero con mucha dolor solamente por mí pero por toda la maldad que la imprensa con excepción está haciendo contra mí la señora nunca orientó sus seguidores a matarse a niños que el señor acha no me faça esa pregunta porque ella es cretina y así entre tanta manipulación se le fue perdiendo el hilo al caso desde brasil anunciaron que se iba a pedir a argentina la extradición de valentina y su esposo pero eso nunca ocurrió en los allanamientos a la casa de valentina además de armas se encontraron libros contables de luz donde se registraba un ingreso diario de mil dólares en cuotas de miembros los adeptos con jerarquía pagaban una cuota mensual de 500 dólares y los miembros de base el 10% de su sueldo además en la casa se encontraron Antonio Melluso quien si bien dijo ser un empleado del lugar en realidad era un adepto a luz que coleccionaba recortes de diarios de los casos de Evandro y Leandro los miembros aún más nuevos tenían que entregar joyas autos o electrodomésticos que luego otros miembros de luz iban a vender la policía argentina reclamó varias veces a brasil el pedido de extradición incluso aclarando que la ubicación de la pareja era completamente localizable pero el caso ya se había estancado y todo quedó en absolutamente nada literalmente de un día al otro no se supo absolutamente nada más las últimas noticias que aparecen en la web datan del 2003 cuando se iba a realizar un juicio contra Valentina de Andrade y Brasil echó a 13 argentinos que fueron a apoyarla pero la cronología del caso se vuelve completamente confusa en internet aún se pueden encontrar videos en youtube donde Valentina promociona sus poderes y conexiones así como también su blog donde recopila notas y jura su inocencia esta noche ¿por qué siempre sufrimos? estas organizaciones coercitivas son un peligro actual y existente no es nada viejo quienes las lideran reforman el pensamiento de las personas que ingresan para una persona sin problemas estas organizaciones pueden ser un simple modo de vida o una forma de ver las cosas pero para una persona vulnerable todas estas pseudo prácticas anti-ciencia y anti-derechos repletas de cosas mágicas y místicas pueden ser el principio del fin y generar un grave daño psicológico una vez dentro dejas de pensar por tus propios medios quienes las lideran sencillamente te hacen pensar lo que ellos quieren que pienses y es importante saber que quien está dentro de una es una víctima y alrededor de esa persona hay aún más víctimas sus familiares y conocidos hoy en día en argentina existe la red libremente es una red laica y apartidaria que surgió en base a víctimas y familiares de víctimas de estas organizaciones coercitivas actualmente están exigiendo que el estado reconozca estas problemáticas para que así se puedan organizar campañas de concientización prevención educación y asistencia es necesaria una ley anti-sectas ya mismo para que estas organizaciones puedan ser reguladas y así se puede evitar que año a año cientos de personas tanto niños como adultos sean arrastrados hacia ellas nos reencontramos el domingo que viene y en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar tanto las fuentes como así las redes de la red libremente para poder informarte más al respecto hasta luego